Sí señor, una canción de un compositor reconocido, y de aquí, de esta comunidad, de este pueblo, se llama Henry Martínez, se llama Soy Como Soy, y ahí vamos poniéndole el sabor. ¿Qué dice? Soy Somos, y ahí vamos poniéndole el sabor. Porque el hombre que trabaja, con amor y mucho esmero, nunca le hace falta nada, mucho menos el dinero. Hay la vida para gozarla, y eso se los digo yo, y la plata para gastarla con mujeres y hermanas. El trabajo con las mujeres, qué buena combinación, y si uno no lo tiene, es más grande la emoción. El trabajo con las mujeres, qué buena combinación, y si uno no lo tiene, es más grande la emoción. El trabajo con las mujeres, qué buena combinación, y si uno no lo tiene, es más grande la emoción. José, en el día de hoy, yo a nadie nada le envidio, porque yo soy como soy. Feli Martínez, y si uno no tenemos que ir a los hombres, y quien es más grande la emoción. ¡Adiós! 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 ¡Ay, sabatero! ¡Ay, yo a nadie le como cuento! ¡Ni a la envidia de la gente! ¡Por eso vivo en el pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!